Música Un gremio que por primera vez tendrá asiento en la región está en curso de formación y constitución ante la Cámara de Comercio. Se trata de la Asociación de Canarios Criollos de Ocaña, ASOCRIO, con el fin de cuidar la cría de canarios y contribuir a la preservación del medio ambiente. Ya en otras regiones del país, la iniciativa ha sido impulsada con éxito por personas que tienen como afición la cría de aves, pero especialmente canarios, con el fin de evitar capturas indiscriminadas que muchas veces terminan con la vida de los ejemplares al manejarlos en forma imprudente por personas que solo les interesa el rédito económico. La asociación arranca con más de 30 socios, todos interesados en la reproducción de canarios en cautiverio. ASOCRIO, una vez concrete la personería jurídica, aspira a participar de exposiciones y concursos donde esta especie animal sea ilustrada por el ser humano. Música